Una protesta para denunciar varios factores que hoy nos están perjudicando dentro de las empresas. En primer lugar, es el retardo de la discusión del contrato colectivo que hoy estamos realizando en Norte Portudo. Es importante recalcar que este retardo nos está llevando a cabo la parte jurídica de la empresa. Ya llevamos seis meses de discusión del contrato colectivo, del cual no hemos aprobado ni siquiera el 20% del mismo. De la misma forma, no hemos discutido las cláusulas económicas de esta convención colectiva. La problemática que acá se nos está presentando, compañeros, es que la directiva de la empresa, tanto el personal de recursos humanos, no nos quieren aprobar el contrato colectivo que estamos exigiendo actualmente. Nosotros actualmente ganamos 2.500 bolívares semanal. Yo creo que ni la magia que hacemos nosotros con esos 2.500, como la sabe, ni el propio Harry Potter. Nosotros estamos cansados, señores, no nos alcanza para nada el suelo. Nos estamos obligando a pasar hambre, porque es la palabra, estamos pasando hambre. Queremos hacerle un comunicado al señor presidente de la empresa, que por favor hable con sus abogados, con los representantes jurídicos de la empresa, que nos tienen engañados, se burlan de nosotros constantemente, nos difieren las cláusulas, ellos no quieren nada para nosotros y total que estamos acá.